Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me pongan compañeros otra vez acá, EnistoKiss Minecraft. Estamos acá con el señor Eliachi. ¿Qué tal Eliachi? ¿Está bien? ¿Cómo va compañero? ¿Tanto tiempo? Sí, hace rato que no grabamos Minecraft, pero bueno, ustedes lo van a leer todo seguido en teoría. Bueno, están viendo acá un poco que avanzó un poquito lo que viene siendo la casa. Obviamente va a haber un capítulo exclusivo de Armando la casa, ¿no? Terminándola. Tenemos un nuevo gato. Un nuevo gato, sí, tenemos un nuevo gato que ya va a poder hacer de otra manera. Sí, acá tenemos la esperanza de Cristiano Ronaldo. Ah, no lo habías visto eso. No lo habías visto. La esperanza de Cristiano Ronaldo de su primera vez, sí. Y acá esconde la droga Maradona. Y no hay nada porque se la tomó toda. Son carteles que van cambiando cada capítulo. Anteriormente ustedes no lo vieron, pero estaba el de P2020, venta de P2020. Como está carísimo, lo va a comprar ahí su puta madre. Bueno, después de esto, acá como ven teníamos los cultivos, pero como nosotros estamos tradeando bastante con aldeanos, que de hecho, hablando de aldeanos y demás, tengo los guisos sospechosos, que estos te lo dan algunos de los aldeanos. También el traveling, este solete que viene con las llamas a romper los huevos, que te rompen los cultivos también. Sí, sí, sí. Y pero aprovechamos y le canjeamos los nautilos. Ah, al que viene sí, le canjeamos los nautilos. Y algunos los conseguimos intentando hacer la granja de pesca automática, pero en los servidores no sirve, por el pequeño lag que hay. Bueno, acá son muchos. Así que bueno, y esto, del guiso sospechoso, funciona lo mismo que comer, nada más que te da un poder extraño o raro y dura en la poronga, no en la mierda. Bueno, esta es la nueva zona de los cultivos, acá está la escalera que hizo el DH, y acá están los cultivos que estuve haciendo yo en un día. Esto lo hice todo en un día, creo. Sí, o en un día, en dos días. Y otra cosa que hicimos fue que acá había una pequeña montañita, y la sacamos a la mierda. Sacamos a la mierda, metemos la zona del steam de fondo, la sacamos a la poronga y pusimos todo esto. Hay tres cosas de cada cultivo, hay tres de zapallo, hay tres de sandía, hay tres de caña de azúcar, hay tres de zanahoria, hay tres de trigo, hay tres de remolacha, y allá hay tres de papa. ¿Por qué todo esto? Obviamente para los aldeanos. Que nosotros igual la estamos bugeando un poco, va bugeando. No vamos a estar esperando a que los aldeanos se reseten, y nosotros lo que hacemos es times el 2000, times el 6000, que es la mierda. Y así le sacamos. Y pero Kevin, es más fácil sacar lo que es esmeralda. Y bueno, haces lo que vos quieras en tu mundo, en mi mundo hago así y me importa tres de arroz. Esto es lo que hizo el DH, que esto lo vi recién, que es la granja, entre comillas, granja automática de lana. Sí, cuando la lana, no, cuando la lana no, pero tú, cuando la oveja come, y otra vez suena el steam. Cuando la oveja come, nace la lana, se le crece la lana, y acá adentro, del dispenser este, hay un... ¿cómo es? Una tijera. Una tijera, y la tijera, y otra vez suena el steam. Me acaba en el solete. Abajo del dispenser hay un observer que observa, justamente, que el bloque de pasto cambió, y ahí lanza la tijera, digamos. Claro, gracias a la señal, y te da lana. Voy a tomar esto. ¿Qué te dio? Velocidad. Velocidad. Sí, velocidad cuánto. Ah, velocidad solo. El cuenco, a la mierda, no me interesa. Vamos a tirar la bosta. Y otra cosa, te voy a pedir por favor el HQTTPS, por las dudas. O no, no, mejor dame las condenadas. ¿Me las juego? ¿De las condenadas? Sí. ¿De la granja de aldeanos? Exactamente, porque el HQTTPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPS Acá vienen dos cosas, o me cago muriendo Por la duda, bueno, no me puedo poner pico Pero mientras estoy... Ahí está, listo, perfecto No, está bien, está bien Bueno, acá tenemos Ah, ya te mueves vos Yo te veo quieto, eh Bueno, bueno Ahí va, ahí va, ahí está Bueno, acá tenemos a los aldeanos Mejor los muestro, justo llegamos En el momento que se están pasando comida Se están garceteando Mirá, la orgía Ah, no, no, están tan divididos Mirá, mirá cómo se pasa la comida Eso es un bug Que supuestamente se va a arreglar en la próxima Ah, como ven también esto Importante, hablando de bugs Y sé que ibas por el tema de la nueva versión Estamos en la 1.14 Mirá los forros, boludo Dejaron un montón de estales de zanahoria Sí, sí, esto es cosa de todos los días Estamos en la 1.14.3 Y la Optifine O sea, tenemos que estar Optifine Para la 1.14.3 está Bueno, acá es donde están los aldeanos Donde garchetean todo Y acá este cosito de agua Sí Bueno, en realidad para allá No sé, ¿por dónde es el poronga donde ha hecho esto? No, para el medio Para el medio o para allá sería Claro, mirá Por acá se puede mostrar Ah, es verdad Lo había hecho No quería andar mucho en este tema Porque si no, si no va a ser medio largo el capítulo Pero hay que mostrarlo porque tiene todo un proceso esto Sí, estuve batir récord Guinness Además vino acá un alemán y todo 14 horas estuve haciendo la poronga esta Ahí va, a ver Entonces, o sea, acá cae el aldeano Cae el pendejito, digamos Y las corrientes se lo llevan hacia el medio Cae acá Y hay un mecanismo de una cuerda Que tira una señal de Rexton Y eso dispara una vagoneta de acá del dispensador Así Y se va la vagoneta de un alemán, ¿no? El pendejito Claro, y nosotros si seguimos el camino de la vagoneta Vamos con Rodrigo Bueno ¿Me puedo subir? Eso Ahí también te empujo, ¿eh? Ahí va Ahí va Van a ver que se la vea cada sección Se va la vea O sea que Eh, se traba Eh, se traba Y así Así siempre Pero bueno, problemas del primero mundo En mi caso del quinto mundo Porque tengo un internet de 1970 más o menos Bueno, y acá quedé como si fuera un aldeano Pero yo en realidad, uy, casi como un poronga Uy, eh, qué carajo Bajo del agua estoy Ahí está Ahí está Ahí va Llevo el carringi Se está haciendo de noche Pero bueno, ahora no me voy a casa a dormir Y acá tenemos un montón de libreros Que los libreros Obviamente, eh, es fácil De agarrar Esto lo hace Minecraft No es un truco que hacemos nosotros Esto lo hizo Minecraft En uno de esos cambios Va a agarrar Rompes esto Lo volvés a poner Y se le cambia Vos decís Ah, ¿qué intercambio tiene? Tiene filo 5 Una garcha Pa, lo rompes Lo volvés a poner Hasta que te dé intercambio Lo que vos quieras, ¿no? Así estuvimos bastante Bueno, en realidad tuve LH Yo estuve con uno nomás Lo hice como 3 o 4 veces Me dio toque de seda Con 5 esmeralda Bastante barato Después tenemos que Pluma 4 Filo 5 Toque de seda Reparación Infinidad Fortuna 3 Que tengo de hecho Un pico encantado Con Fortuna 3 Durabilidad 3 Sacado Teleficiencia 5 Poder 5 Acá se acabó la tinta blanca Así que le pusieron negra Y bueno No, no Esto significa que es un deseo Que este tenga Poder 5 Porque no tiene un chote Ah Y bueno Esto un día Hay que poner Y empezar Esto obviamente no hacemos el capítulo Porque por ahí llevo un montón de tiempo Sí, sí Así que bueno Y acá Tenemos bueno Los distintos bloques Que se pueden usar Para ponerle un trabajo A los aldeanos Y en casa Vamos a tepearlo a casa Dale Yo me voy a tepear Me tepeo primero yo Por las dudas No, no, no Ah, vos tenés Tengo acá las coordenadas de casa Yo me estoy fijando en cosas Que pelotura Puse este P Soy así de listo yo Ahí va Menos 532 99 Menos 808 Pum A casa Pete Acá se apete Y vemos Las estrellas Porque está todo de noche Y no se ve una garompa Y encima se melaguea Y de repente ¡Pam! Me hago mierda de los tobillos Y aparece Con dos esqueletos Acá cerca de casa Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ve que bien se ve Apenas de que veo de noche Ahí los cultivos Después habría que poner Unas losas en el medio Y poner una antorcha Porque van a spawnear Ahí en el medio Los oretes Sí, 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 sí Pero bueno, vamos a dormir Dale Si nos dejan Bueno Te cambiamos Te cambiamos cama Bueno Y ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Vamos a Minar Por eso tengo el pico De fortuna 3 Y vamos a minar Vamos a buscar la mina Y acá tenemos Algunos de los libros ¿No? Tenemos bastante De toque de seda Filo 5 Sí Hemos gastado Hay bastante Sí Hay algunos de estos libros Que los conseguimos en las minas Pero Otros no Volvimos a recuperarnos Lo que es hierro Repirando un poquito Esmeralda Tenemos un montón Por eso Los traigo a los aldeanos Y Y ya que está Me va a comer esto Así me saco esto de encima Toma el H Guardate el carrito Dale No sé si lo tiré Sí Y me dio ceguera Espectacular Un encantamiento Muy lindo La verdad Si Un montón de cosas Sobre todo para no ver Y bueno Eso Y Y conseguimos diamante Que estábamos en la mierda Porque yo estoy equipado de diamante Aunque el H Está equipado de cosas Pero yo me equipo de diamante Igual está Mi armadura ahí Guardada Que no me acuerdo En qué capítulo La usamos La de los Ah Los chabones Sí O sea que fuimos Hacer los mierda Que también otra cosa Hiciste una granjita De eso Una pequeña granja Sí Que bueno Después si queda un poquito de tiempo Puedo ir a verlo Y bueno Y diamante Que con este pico Ah claro La granja de De los Dos pichas Así que bueno Lo que necesitamos ahora Es pico Así que acá Hay un pico de hierro Lo voy a agenciar Yo tengo un pico de hierro Que todavía no está usado Así que bueno No sé Vos el de H Si te hiciste Tengo 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 Bueno Por las dudas Me voy a hacer Uno más El de Obviamente El de fortuna Solamente Lo voy a utilizar Para lo que es Diamante Ya está No lo voy a usar Para carbón Y eso Porque se hace pija Porque no tiene Ni rompibilidad Yo tengo Uno con eficiencia Cinco Y volvería a tres Y reparación Pero También voy a tratar De usarlo mucho Pero justamente La granja esta De pichas Que se usa también Para reparar O sea Para juntar experiencia Y para reparar Las herramientas Claro Porque si hay alguien Que no hay agispado El encantamiento De reparación Se utiliza experiencia Como parte De la reparación O sea Se repara Me da que vos Junta experiencia Exactamente Lo digo porque Ya sé Muchos lo van a saber Esto de memoria Pero hay mucha gente Que por ahí No sabe De Minecraft Minecraft No menos este Increíble Y hermoso mundo Uy ahí veo Como te la aguiabas Uy se la aguiabas Lo veo todo azul Acá abajo ahora Si Son hermosos Están haciendo Una película Con croma azul Si Película de Minecraft Que dicho sea de paso Si alguien Obispado Como dijiste vos No sabes Se está haciendo La película de Minecraft Creo me ves Comentado Si 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 Pero no en capítulo Creo que te lo comenté Si 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 Hablando Y acá Tenemos El coso Yo voy a ir para allá Y va No sé Vos querís ir para allá Y yo allá O Vamos los dos Hacemos uno y uno Así no está tan lejos Como si me encuentro diamante Yo lo agarras Lo hacemos nosotros Cada dos Así que cada dos Acá Y te entramos Tengo antorcha Tengo antorcha No sé si Lo trajiste Bueno Ya hay Lago acá Si Tengo Tengo Bueno Y que tema Podemos hablar No sé La verdad Puedo comentar El El bug este Que tienen que arreglar Los aldeanos Justamente Si Que por ahí Por ahí Cuando lo contés Y este capítulo Ya está solucionado Pero bueno Si 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 Seguramente Muy probable Es más Está solucionado Porque sacaron La La Pre-release Uno De la 1.14.4 Ajá Y Bueno Ya lo va a dar Entonces ahora Nos están pasando Como unos oretes La comida Sin que el otro Necesite Para Porque si no Decir que nosotros Hacemos eso De cambiar de día Porque si no Tienen que esperar Todo un día entero Para que los tipos Se pasen La comida Acá hay hierro Si 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 Lo iba a agarrar yo Pero Vi que Te pertenecía a vos Así que Nada Eso Este La verdad No teníamos No pensamos En algún tema Poblán No vamos a estar Totalmente sinceros No teníamos un tema Pero bueno Podemos comentar Madre mía Como estás llegando acá Tengo los brazos De remar De la verdad Si 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 Te acordás que si El tema de Yo no puedo remar Porque tengo un frío De la concha De la lora Claro Se le hace un frío De la concha De la lora Capaz El tema de El tema de El verano Del 2020 No sé Pero No sé yo ¿Cómo es esto? Bueno acá va a salir La granja De Pichagers Ajá Que a raíz de eso Se puede matar A varios que tienen La bandera ¿No? Que es como un estandarte En realidad Si Que el que tiene La bandera Te da El mal presagio Que es el Mal presagio Exactamente Que es el ¿Cómo es? El que te dan Los aldeanos Mejor traidos No me acuerdo Como se llama Héroe de la aldea Héroe de la aldea O sea Si vos vas con mal presagio Una aldea Se inicia el array Y acá encontré diamante Ojo cuidado ¿Me encontraste? Así es Y bueno cuando Pica bien alrededor Y avisame cuando termine Dale A ver me voy a cambiar de pico Y cuando Matás Cinco veces A ese chabón Que tiene la La bandera El estandarte Si Que esto lo habíamos mencionado En un capítulo Que Según la wiki Subía de nivel Lo que es el mal presagio Si Y ahora Como hicimos Esta pequeña granja Lo matás cinco veces A que tiene la bandera Y básicamente Subí a nivel cinco Y obviamente Los aldeanos Te dan un mejor Descuento En dos traidos Claro Y tenés Una oleada más Que según la wiki Dice que es una oleada Por cada nivel Pero no Tuvimos seis oleadas En lugar de las cinco Comunes Pero sí Tenés un Cinco En la tienda De los aldeanos Tenés que repetirlo Porque se te lagaste Y todo Si Vos también te traes No sé que Si es Discord O qué Discord funciona como el culo A mí no me paga Discord No importa Tres mierdas Discord funciona como el objetivo Si puede igual Que te pague Si 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 puede Si Ojalá me pague Pero Mucho Mucho Discord Nitro Mucho Discord Nitro Pero lo que hay Arreglar los servidores Se chupa una pija Es como Rock and League Por ejemplo Rock and League Mucho Rock and Pan Me gusta Rock and League Tengo como 660 horas Ya en el Rock and League Mucho Rock and League Rock and Pack A mí me gusta No lo critico para nada A mí me gusta Pero Pero Ponerte Ponerte las pilas Y ponés bien los servidores La concha de tu madre Para que nosotros Estamos pagando No solamente pagamos juegos Sino que los que nos gusta Realmente Pagamos el Rock and Pass Solete Entonces No sé Como te toman el pelo Encontré 8 menas De diamantes Bueno Márcame que voy Dale Ahí voy Estás en el anterior En ese Ajá Acá están las menas Pará pico En el que viene Eh No En el que viene Pará Estás vos Bueno lo mismo Total Nos encontramos en la mitad Y Seguimos para otro lado Dale Bueno Si no seguí ahí Sigo acá Si Si Siguí Vos en el otro Sí Voy en el que sigue Eh Acá Qué pelotudo Qué pelotudo Qué pelotudo Que lo hiciste con el pico Hice Hice Dos picadas Con el pico normal Dos picadas Sí Pero igual sacamos 13 de diamante Por ahí Podríamos sacar un poquito más Pero soy imbécil No es lo que es Uno es pelotudo Es pelotudo Tiene misterio Y a día de hoy Muchas granjas Muchas granjas Pero granja de diamante Cuesta ¿No? Me han dicho Y pero el tema es que Cómo hace para que dropee Porque los demás dropean O sea Si hace una granja de hierro Es porque dropea El El golem hierro Pero hasta ahora No hay ningún mob Que dropee Diamante Claro Bueno algún día No pierdo esperanza Que pongan otro Otro jefe ¿No? Otro boss Sí Hay granja de todo O sea De todo lo que se puede dropear ¿No? Hay granja de De enderman Para Para la experiencia Pero también Si dropear O que se cree Por ejemplo La doking Que se crea con Con el agua y la lava Ponerlo de obsidiana Claro El bloque de diamante No se genera Hablando de diamante Me encuentro de diamante Pues bien Creo que igual Estás picando Con Con cosa ¿No? Sí Con el común Ah Porque todavía No picaste El diamante Sí Sí Ya piqué El diamante ¿Yo piqué Con el común? No Piqué dos Con el común Y cuando me di cuenta Dije Estoy picando Con el común Ya repiqué Con el Con el de fortuna Ah Sí No Yo te iba Ahora El que encontraste Vos No No Pero ahora Estoy picando Carbón Ah Ahora voy a poner una antorcha Con una goma Ahora que aislaba Más adelante Puta madre Acá hay redstone Creo que Creo que no No es mucho Si podés la redstone Eh Picatela con el de fortuna Y carbón también Qué bien Eso por no escucharme Dije al principio Que yo iba a usar Solamente el pico Para diamantes Ah Bueno Tampoco vamos a encontrar Tanto diamante Sí No Ya sé ¿Cuánto tiene? 1600 Vamos a encontrar 1600 diamantes Claro Yo estoy convencido Que tiene 250 usos Nomás Como el de hierro Claro Si te da cuenta Es pelotudo No te da cuenta Qué tipo de imbécil Que soy A veces Uy A veces digo Fue así La verdad Yo tendré que ser Albinectric Y a veces Me miro Y digo Que albinectric Pidazo Pero tú Ese es un imbécil O sea Claro No sé Casi pico el diamante Un pajero Yo digo también Soy un genio Y después estoy jugando Minecraft Y digo No Entonces Entonces Hay mucha gente Que me va 23 diamantes ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien Eso sí Si vos querés que pegue Con el fortuna Yo no tengo problema El problema va a ser Que no tengo espacio Ah igual tengo los cofres Ve que soy imbécil O sea Vos te das cuenta El nivel de invisibilidad Que yo manejo Vos estás en este Entonces yo te utilizo Dos más A este O sea Vos te das cuenta El nivel de invisibilidad Que manejo Es impresionante Bueno Hablando de todo un poco Espero también Que te guste La serie de Minecraft Sé que mucha gente Bueno mucha gente no Sé que la mira Pues la va a mirar gente Porque hay gente Que apoya realmente No importa el contenido Que suba Sé que la apoya Pero Me gustaría que lo mire Más gente Porque esto A ver Quiero o no Me lleva un poquito Más de laburo Sobre todo el tema De subir Los capítulos Empezan a 800 megas Voy a decir Ah pues yo 800 megas Voy al baño Me tiro un pedo Lo subo y lo bajo 70 veces El capítulo de Minecraft Era perfecto Pero yo tengo un internet De pija O sea ¿Qué es que lo voy a hacer? Yo tengo un internet Arcaica Un internet De daño 1975 Y Tengo un mega Con todo el mundo Mínimo Tiene 10 megas Yo de mínimo Tengo uno Y 56 kilobytes De subida Se da cuenta Que estoy Con las conexiones De antes Tengo Windows 95 Más o menos Entonces cuesta un montón Y ADSL Claro ADSL Y Que se yo Es una gacha Pero bueno No tengo otra empresa Probé otra empresa Se llama Globanet Digo el nombre Porque me importa Tres mierdas Y Para que sepan El tipo de poronga que Y la contraté Me salía mucho más barato Que Carnet Pero Se cortaba Y eran 10 megas Se cortaba Como el ojete Internet Satellital Internet Satellital Sí Iba como el culo Sobre todo para jugar Tenía un montón de ping Una gacha O sea Tenía De repente No sé Ah vos estás picando en este Tenía de repente No sé 80 de ping Yo tengo normalmente 50 Pero acá tenía 80 de ping Y de repente tenía 120 140 170 200 Y claro John Rockerly Iba justo a pegarle a la pelota Paz Y me pegaba el pico Y eso Porque los hijos De mil puta Tenía un aparetito blanco De mierda Donde los tipos Yo hablé con los tipos Y yo digo Mirá que yo sé Lo que es la NAT Me dejás cambiarla Porque son tan incompetentes Los ojetes Que tenían un chabón Que era técnico Ojo Era técnico Y no sabía Lo que era la NAT O sea Técnico de red Y no sabía lo que era la NAT Y como que no sé Como sea astronauta Y no sepa lo que es el traje espacial No sé Es como Es medio de pelotudo La verdad Entonces No sé Me rompió los huevos Esa actitud Le pregunté al técnico Y no sabía lo que era la NAT Yo digo Bueno perfecto Que bien que va la Argentina Así Pero crece De puta madre Con el presidente que tenemos Encima con gente así Que 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 Trabaja de algo Que no sabe Porque ni siquiera Yo entiendo que por ahí Obviamente no está la situación actual Como para trabajar De lo que te gusta Yo lo entiendo perfectamente Ahora hay una Brecha importante Entre No Entre trabajar De lo que no te gusta Y por lo menos Ponerle esfuerzo O sea Empeño en lo que estás haciendo Y al menos Estudiate algo Tampoco es que tengas que Tener una carrera Súper mega oficial O sea Busca en internet Que es la NAT Te enterás Y si alguien te pregunta Ya lo sabés Es que yo no soy técnico de redes Yo soy técnico reparador de PC Que no tengo una chota Que ver con redes O sí Pero no tan Tan técnico Y sin embargo yo eso lo sabía Claro Más siendo una Compañía que distribuye Internet Va compañía Unos oretes Que le chorean la internet A otra compañía A Fivertel Sí Claro Y vale Chorean no Debe ser que contratan Y todo Pagan ahí mensualmente Y distribuyen su internet Por la zona Exactamente Entonces Ah Hablando de eso Yo además ahora Ya no tengo más Arnett Como saben Arnett Le pega una patada en el objetivo Por lo menos en Argentina Y Ahora Existe Fivertel Tengo Fivertel Me dirán Fua Te debe andar de puta madre Sí Me va de puta madre Como el pico que se me acaba de romper De puta madre El problema El problema es que sigo teniendo un mega Por más que sea Fivertel Sigo teniendo un mega No cambio nada Tendré que llamar Ahora que está Fivertel Tendré que llamar Y preguntarle a ver si hay alguna posibilidad Que llegue fibra óptica acá Porque con Telecom Viste Eran No pero No te llega Pero fibra óptica No sabían lo que era fibra óptica Me parece Me pelotudo Telecom está En el año 1975 También Como la conexión Más o menos Entonces Me parece que hoy hay un capítulo Tendré a la empresa Me parece que es importante Pero Pero es la verdad O sea A mí señor Que me rompe los huevos Me importa tres mierdas Y después El próximo capítulo Lo grabo yo Porque vos te vas a quedar sin internet Te vas a sacar todo Claro No pero las cosas hay que decirla Porque no puede ser que Que te funcione como el culo Pero Ahora está Fivertel Y Y nada Eso Para diferenciar los que tienen Fivertel Choto Debe ser una mierda Si Los que tienen Fivertel Choto A los que tienen Fivertel normalmente Fivertel común Los diferenciaron como Fivertel A los que tienen Fivertel normal A los que tienen Fivertel de toda la vida ¿No? Que hay 25 megas 50 megas ¿No? Y a los que tienen menos de 25 megas Es decir Incluye Kevin Milana ¿Eh? Siempre que tengo que estar incluidos los porongas Eh Fivertel Lite ¿No? Ahí Lite Fivertel Lite ¿No? Como para diferenciar Esto es lo del Lite Son una verga O sea Son unos hijos de puta Tienen una conexión De mierda Conexión 1975 Y Y nada Eso Se chupen una verga Espectacular Pero bueno Son cosas que Que pasan Así que yo Intenté ponerme Mejor internet Pasa que No tuve suerte Porque la internet Que me puse Era GlobalNet Era una garcha Que se cortaba Yo no puedo tener internet Que se corta Eh No puedo tener internet Que no me deje jugar Porque A ver No es que sea mi trabajo esto Pero Estoy jugando a Minecraft Y estoy en un servidor actualmente Si yo no tengo internet O tengo picos de lag No puedo jugar No solo Minecraft Si no cualquier juego Que sea online Tenés que tener un pin bajo Porque si no Es injugable Exactamente Estás jugando Un día antes Digamos Claro No un día después Sería un día después El tema es que Esto de GlobalNet Como decía Tiene un aparatito blanco Ubiquiti Ubiquiti No sé como poronga se llama El aparato de mierda Que usan De una empresa También del orto Que fabrica todas estas porongas de plástico Porque si son de plástico O sea Me disculpen la empresa Pero Son de plástico O sea Que está bueno Para armar Vos ahí En la red en tu casa Ahí Eh Me voy a poner a vender internet Voy a churir internet a otra empresa La vendo Perfecto Pero por lo menos Brinda un buen servicio Y si un cliente Que sabe Y te demuestra que sabe Como era mi caso Que tampoco soy un genio Pero Sé que Se hacen mis capacidades Sé que eso lo sé Pedí por favor Que me dejaran ingresar A ese aparato blanco Donde te controlan Todos los soletes Para cambiar la NAT Porque si no los juegos Me iban como el culo Yo ya había confirmado todo En el router Pero el problema Era la NAT Y la NAT estaba El problema en Eh El aparato blanco Este Lo que me dijeron Los foros Me dieron vuelta No Pero no te puedo Mazar el acceso Al aparato Y La concha de tu madre O sea Estoy pagando Al menos Dame la oportunidad Dame Te estoy O sea Ya con el hecho De que tenga un técnico En tu puta casa En tu puta empresa Que no sepa Lo que es la NAT Y yo si lo sepa Ya está Ya perdé Derecho a decirme Cualquier cosa O sea Lo perdiste El derecho De decirme Cualquier cosa Ya está O sea Ya me demostraste Que es una competente Que es una competente De mierda Y que no saben Una poronga Entonces No sé Al menos Que yo Si sé Lo que es la NAT Al menos Déjamela configurar La concha de tu madre O sea Tampoco te pido mucho Pero bueno Los tipos No 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 Confío No No Pero no te podemos dar La contraseña No sé qué No sé cuánto Me rompí el culo Buscando en internet Busqué hasta el manual Del aparato Digo Esto tiene que hackearse De alguna manera No sé qué Busqué Busqué el aparato El manual En español En francés En alemán No sé En todos lados Intenté Inclusivo Si En lenguaje inclusivo Ahí Ole que tele Aquí el Pro tele Todo el lenguaje inclusivo Se de mierda Y no sé La verdad No encontré nada Y obviamente Los soréteres Cambiaron la contraseña Que viene por defecto Que era Adminadmin No me acuerdo Como se llamaba Y la cambiaron A la contraseña Perfecto Muy bien Increíble Espectacular Así que bueno Chicha Ni limonada No tengo Ni mejor internet Y sigo teniendo La misma internet Poronga Pero bueno Por lo menos Puedo subir videos Que es lo interesante Claro Esto venía eso Que apoyen la serie Claro Eso venía Que apoyen la serie Y que no contraten Fíjense a quien contratan Las empresas Hijas de puta Porque hay empresas Super buenas Por ejemplo Yo tengo muchas ganas De Movistar Movistar Si me está escuchando No creo Si me está escuchando Por favor vení Que necesito un buen internet Sé que tenéis La conexión de Alex El Capo Porque tenéis Dos 300 MB simétricos Los quiero Los necesito Pero Que se yo No se Es una garcha Ya que está Alguno Que tenga Movistar Actualmente Exactamente Por nada que este video Pase El tiempo Y todo Me va a venir bien Saber Si les va bien La calidad de su servicio Porque yo tengo acá No experiencia propia Pero si De varios conocidos Que tuvieron Que tuvieron Speedy ¿No? Telefónica Si Y era una poronga Espero ahora Que haya cambiado O sea que cambiaron El nombre Claro Aparte En Movistar Perdón En España ¿Dónde me agastaba yo? Es lo último Acá ya no hay más nada Tengo que ir a la otra No pero igual Ya terminamos No estoy acá Ya Ah te faltaba esta parte Si Faltaba un poquito Ah En esa era Ajá Ahí está Ahí está Listo Acá te salteaste No no Lo dejé a propósito Después si querés Fuera el capítulo Venimos y Agarrás Ah hierro Si Me está yendo Después me salte También en Carboni Y Redstone Eso no agarré yo Ah bueno Si si Pero igual tengo todo Inventario Bueno Un resumen A todo esto Es que me pongan En los comentarios Que tipo de internet Tienen ustedes Este Cual es su conexión La velocidad de conexión Pueden decirme La real Yo prefiero que me digan La que le dice Por contrato La de megabits No la de megabyte Si no saben la diferencia Busquen en Google Megabit Megabyte Si Porque las empresas Te venden en megabit O en megabyte Es fácil Igual El megabit Se divide por 8 Y ya te da velocidad El megabyte O sea Si tenés 100 megabytes Lo dividís por 8 Y te da 12,8 megabytes Exactamente Y esa es tu velocidad Claro Esa descargas a 12 megas En realidad Con 100 megas Descarga 12 Exactamente Y así Así que bueno Después de este capítulo Inclusivo ¿No? En cuanto a lo que es Internet y redes ¿Cómo le voy a poner el capítulo? Se va a llamar Minecraft Claro Minecraft, internet y redes Así que nada Espero le haya gustado Este capítulo Espero que le haya sido Entretenida Por lo menos la charla Así que nada Les mando un beso grande Desde el que me mató ¿Qué deseo? Nada más Que sigan apoyando la serie Y que se vienen cosas lindas Exactamente Así que nada Nos vemos en el próximo Chao cracks Chao